Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente más equilibrada, emocionalmente, esta fase de incertidumbre debido al coronavirus, si es que estás en cuarentena, o simple confinamiento, aislamiento en algún lugar del mundo, porque ya, sí, es cierto, prácticamente estamos todo el mundo, en todo el mundo, aislados, algunos más o menos, con normas más restrictivas o menos, pero cada cual, cada institución, cada país, cada nación, cada gobierno, ha puesto en marcha una serie de criterios, de elementos para proteger a la población, ¿no? Y precisamente hoy te iba a hablar de eso, ¿no? De fuentes gubernamentales, información, y, bueno, qué es lo que está pasando con todo esto, ¿no? Pero antes que todo, tengo aquí un móvil, y el móvil, en el móvil yo te quiero enseñar una cosa, que es esta. ¿Te suena de algo? ¿Te recuerda algo? Bueno, esa curva no es la curva de muertos por coronavirus de tu país, porque seguramente será muy parecida, ¿vale? Pero es una curva de la que te hablaré más adelante, ¿no? Te explicaré en qué consiste eso. Pero repito, no es la curva de muertos, aunque tiene un elemento en común. De lo que quiero hablarte hoy es de el por qué a lo mejor te estará pasando de tener esa sensación de desconfianza, de ya no saber en quién creer, ¿no? No saber si la información que te está llegando por parte de las instituciones, de las fuentes oficiales, es creíble, no es creíble, es fiable, no es fiable, es fidedigna, no es fidedigna, es bienintencionada, es malintencionada, son bulos, ¿no? Yo te envío este mensaje desde España, donde se ha creado un gran revuelo a nivel nacional sobre los bulos, tanto que por parte del gobierno se ha creado como una organización paralela, una especie de institución, de organismo de la verdad que va supuestamente a observar si en las redes sociales corren determinados bulos que no atienden a lo que es la verdad, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que tal vez te estés preguntando, sí, ¿y cuál es la verdad, no? ¿Por qué? Porque parece que cada cual tiene su propia verdad, ¿no? Y, bueno, de lo que quiero hablarte aquí es precisamente de ese relativismo al que hemos llegado y que esta situación está poniendo de manifiesto, la está sacando a flote. No es una cuestión que atañe realmente a, digamos, a este momento histórico, ¿no? A esta situación debido al coronavirus. Pero sí que esta situación del coronavirus está poniendo de manifiesto lo difícil que es tener una información clara y, digamos, real que atienda a lo que se suele llamar verdad. ¿Por qué? Porque ya no existe una verdad. Desde el momento en el que iniciaron a tener auge las redes sociales, cada cual cuenta su verdad, cada cual tiene su propio prisma desde el cual filtra la realidad en base, claramente, a sus propios principios, valores y, a veces, prejuicios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, al final, pues, una misma, supuestamente una misma realidad, vista desde puntos de vista distintos, vista desde principios y valores, bien sea culturales, sociales o humanos distintos, hace que esa realidad tenga un tinte distinto según quien te la cuente, ¿no? Esto siempre ha sido así en la historia de la humanidad desde que existen los relatos, ¿no? Y con la prensa y con los medios de comunicación también lo era. ¿Qué ocurre? Que hoy en día, a través de las redes sociales, cada cual tiene un canal de información y esa realidad se fragmenta y se multiplica exponencialmente por miles y miles y miles de realidades que hacen que, al final, sea difícil encontrar un punto único, un común denominador, ¿no? Para eso hace falta la tecnología, hace falta la inteligencia artificial, que por eso es capaz de encontrar patrones, ¿no? Y a través de estos patrones conseguir, digamos, encontrar el elemento, ¿no? La partícula de información común entre todas, ¿no? Pero parece ser que esto, bueno, no interesa a todo el mundo, ¿no? Y que cada cual tiene su propia inteligencia artificial calibrada, ¿no? Parametrizada y sesgada, ¿no? En base a sus propios principios y valores. Y esto le sucede a unos partidos, le sucede al gobierno, le sucede a la oposición y le sucede a todos los medios, ¿no? Que apoyan a uno y a otros, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de esta, toda esta confusión, es muy difícil, nos resulta muy difícil para los ciudadanos de a pie entender que es, que puede, digamos, que puede valorarse como verdadero o no verdadero. ¿Y esto qué tiene que ver con esa imagen, con ese gráfico que te enseñé al principio? Pues, tiene mucho que ver, porque este gráfico, y lo vuelvo a rescatar, lo tengo aquí en el móvil, este gráfico precisamente nos explica esta evolución que ha tomado el conocimiento humano y que tiene que ver, esta es una curva que han diseñado desde el Massachusetts Institute of Technology, que recorre el conocimiento de la humanidad asaltado, el conocimiento que ha generado la humanidad desde el 10.000 a.C. hasta aproximadamente el 2003, aquí que lo tenemos arriba, ¿no? Y aquí, quiero que te fijes, a ver si es posible hacerlo en lo que es el 1900, que está aquí concretamente, ¿bien? 1900, este, ¿bien? La pantalla se ha, aquí, uy, ha saltado, esto, ¿eh? Bien, ¿qué ocurre? Ocurre que esta curva lo que describe es el conocimiento que ha generado el ser humano a lo largo de su historia, ¿no? Y aquí tenemos, y te lo vuelvo a enseñar, que desde el 10.000 a.C. hasta el 1900 se ha generado un nivel de conocimiento, pero puedes mirar a cómo a partir de aquí, del 1900 hasta el 2003, podemos llegar al 2020, la curva empieza a escalar, ¿no? Y ponerse mucho más vertical, ¿por qué? Bueno, esto tiene que ver con lo que se llama el crecimiento exponencial Y creo que habrás aprendido mucho de crecimiento exponencial, porque de esto hablan precisamente, esa curva se refleja también en el crecimiento exponencial de muertes y contagios por coronavirus, ¿no? ¿A qué se debe? Se debe que todos los fenómenos sociales atienden a esta lógica de crecimiento exponencial. Digamos, las cosas van sumándose, sumándose, hasta un punto en que hay una ruptura, y esa, y digamos, y todo lo que se ha generado anteriormente se dispara a una velocidad mayor, ¿no? Según este gráfico, en los últimos 100 años, te lo vuelvo a poner, en los últimos, vamos a ver, en los últimos 100 años hemos generado la misma cantidad de conocimiento, de hecho, lo puedes ver, que el 1900 está aquí, la misma cantidad de conocimiento que hemos generado en 11.900 años de historia. Es decir, en 100 años se han generado, se ha generado la misma cantidad de conocimiento de 11.900 años. Y esta cantidad de conocimiento es grandísima, ¿no? Claro, en tan solo 100 años el cerebro no ha evolucionado tanto para gestionar toda esa cantidad de información, ¿no? Digamos, durante 11.900 años hemos evolucionado muy lentamente y de repente eso se ha disparado y no ha permitido, no ha sido acompañado por una evolución del cerebro humano y de la mente humana como para digerir esa gran cantidad de información. Y esto genera mucho desconcierto, genera esa sensación de vivir en una realidad muy fragmentada que hace que ya no sabes a quién creer, ya no sabes si atender a unas fuentes u otras como verdaderas, ¿no? Y digamos que nuestro cerebro y nuestra mente han entrado en la UCI, por así decirlo, durante mucho tiempo. Y lo que pasa es que ahora lo estamos viendo. Es lo mismo que ha pasado con la curva de contagios y con la curva de muertes por coronavirus, ¿no? En un principio había una serie de contagios, un número que más o menos era relativamente asumible de contagios, pero en el momento en el que esos contagios se disparan, los hospitales, las unidades de cuidado intensivo y todos los recursos de la sanidad pública y privada no tienen posibilidad de abastecer esa demanda y colapsan, ¿no? Bueno, esto, esa curva exponencial, digamos, de contagios y muertos, ¿no? Que ha hecho que en un momento dado todo se colapse, la estamos reproduciendo y la hemos estado reproduciendo a lo largo de estos años en lo que es el conocimiento humano. Y claro, para hacer un paralelismo y un símil, nuestras capacidades cognitivas han entrado en la UCI desde que está el auge de las redes sociales en los últimos años, porque este conocimiento además se ha disparado mucho más. La cantidad de información que tenemos que manejar es muchísima. Y claro, cuando eso se colapsa te da esa sensación de no controlar la situación, esa sensación de que la situación te supera, ¿no? Y que poco puedes hacer, ese desconcierto, ese malestar, esa frustración. ¿Por qué? Porque por otro lado, además, la mente humana tiene esa tendencia a controlar, a querer controlar la situación, pero aquí el control se les escapa, se les escapa, ¿no? Y de ahí es donde proviene ese malestar y esa sensación posiblemente de que encuentres, de que no sabes en quién creer, ¿no? Pero la cuestión no es un problema de las fuentes, la cuestión no tiene que ver con necesariamente que las personas sean, hayan cambiado o sean más deshonestas que antes, sino que nuestro cerebro tiene que contemplar y procesar mucha más información que antes. Por tanto, lo que quiero invitarte es que, de alguna manera, no achaques la culpa, ¿no? No culpabilices a la situación en general, no culpabilices a las personas, a las fuentes de que te estén dando una información u otra, que te guste o no te guste, sino trata de gestionar tú mismo ese malestar por no ser capaz o no tener esa capacidad de poder digerir tanta información. Pero tampoco te culpes a ti, porque esa capacidad es normal que no la tengas. ¿Por qué? Porque tu cerebro no ha tenido el tiempo suficiente para evolucionar a la velocidad con la que ha evolucionado la tecnología. Con todo esto, ¿qué quiero decirte y a qué quiero invitarte? Simplemente que te tranquilices, que dejes que las cosas sean tal como son, porque realmente si tratas de pensar que necesitas tener el control sobre algo, puedes pensar que realmente el control sobre algo nunca lo has tenido, que la sensación de control es una falsa percepción. Nunca nada está bajo el control. De hecho, lo estamos viendo. Cuando vivíamos, hasta hace prácticamente un mes, dos meses, en unas circunstancias que considerábamos de falso control, de falsa seguridad, y la realidad, pues simplemente nos está demostrando que es así. Simplemente esta fase es una fase de conciencia. Es una fase en la que estamos tomando conciencia de que antes teníamos una falsa percepción de cómo eran las cosas y poco a poco la estamos, digamos, reajustando. Se trata simplemente de aprender a convivir con esa incertidumbre, aprender a convivir con esa gran cantidad de información, porque al fin y al cabo la información en gran cantidad no deja de ser riqueza. La cuestión es aprender a saberla gestionar, ¿no? Y aprender, sobre todo, a saber gestionar nuestro desconcierto por no poderla abarcar toda, ¿no? Bien, pero sucederá, pasará, que lograremos de alguna manera hacernos con ello o aprender a convivir con ello. Es una cuestión de tiempo. Date tiempo, sé paciente, no te exijas tanto. Ese es, de alguna manera, el consejo que te puedo dar en este vídeo. Bien, recordarte también que todos estos conceptos, esta manera, esta filosofía, por así decirlo, de procesar la realidad y el sufrimiento, yo la integro también en los cursos de Mindfulness de la Universidad de Murcia, que están, digamos, se puede acceder a ellos porque muchos de ellos son online. Te dejaré, si acaso, los enlaces abajo para que puedas, en su caso, ojearlos y valorar si te puede interesar profundizar en adquirir esa filosofía, esta manera de vivir la realidad y los acontecimientos. Como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas, y si no estás suscrito o suscrita a este canal, te invito a que lo hagas porque van a salir otros vídeos iguales de interesantes como este y seguramente te pueden ayudar. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!